de nuevo vídeo, el día de hoy les voy a enseñar rápidamente una buena posibilidad de dejar correr ganancias porque luego muchos me preguntan, oye, veo mucho en esto de Instagram, en frases de trading en Instagram que preguntan, oye, ¿cómo puedo dejar correr ganancias? o sea, ¿cuál es la técnica? o solamente se deja el trade y ya, ¿esperas a que suba mucho? o ¿cómo no? y siempre lo que les contesto es siempre hay que tener un plan para todo en el sentido de que si quieres dejar correr ganancias hay que tener un plan para dejar correr ganancias si quieres tener un plan de salida, bueno, también hay que tener ese plan de salida no es solamente de que tú metes un trade y ya, se va, ¿no? el mercado no, realmente tienes que tener un plan, así como cuando entras, que tomas una operación como también cuando buscas salir en ganancia, este, o hasta en stop loss, tiene que haber un plan para que funcione sí o sí, obviamente entonces aquí les voy a decir, por ejemplo, algo que sucedió en la operativa que tuvimos en la mañana este, estábamos operando gráficos de 5 minutos, ok ahí estábamos viendo un fuerte testeo de estas resistencias y solamente esperamos una vela de confirmación estábamos haciendo un tipo de scalping, un tipo de trading en el que solamente estábamos esperando una confirmación, en este caso una vela bajista en, ya en lo que sería un minuto porque nosotros ya en 5 minutos no entrábamos entonces vimos esta zona, reaccionar, nos dio patrón de entrada y todo una vela envolvente, un buen patrón de mercado como lo pueden ser otros patrones de mercado pero en este caso la tomamos así y justo en cuanto la dio llegó a caer vean, todo esto, todo esto entonces, yo había salido en este, en este trade pero, o sea, había salido de la operativa desde antes había logrado mi meta diaria pero vi esto y vi una buena oportunidad para decirles que es lo que yo hago en estas situaciones entonces, primero, número uno es que yo no pongo un take profit bueno, al menos en este tipo de operativas yo no pongo un take profit en la plataforma que operé ¿no? por ejemplo, si estoy en MetaTrader 4 no pongo take profit si estoy en un tipo de C-Trader tampoco pongo take profit yo lo que voy haciendo es a la par voy viendo al mercado entonces, si paso un movimiento así de fuerte imagínate que yo tengo un take profit aquí pues obviamente me lo va a cerrar en ese take profit y no es que esté mal o sea, está bien porque es una protección para tú ya dejar de correr el trade y ya para salir entonces, está bien pero, que mejor que pueda sacar tal vez un poco más de rendimiento ¿no? en algunas ocasiones esto no es siempre lo que les recomiendo siempre es que tengan obviamente un ratio meta y un porcentaje meta con ese ratio y que lo respeten para que cuando llegue al mercado ese precio ustedes salgan y la otra que también les puedo recomendar es que una vez el mercado no sé llegó a su ratio por ejemplo un 1 a 4 y ven que el mercado se fue de golpe y quieren dejar correr ganancias pongan solamente su stop loss modifiquenlo a este precio es decir que si el mercado por alguna razón está por aquí y hace esto así de golpe en contra a ustedes el stop loss los va a cerrar como en un stop profit realmente no van a perder obviamente no van a perder pero tienen protegido su ratio y no estar esperando a ver que pasa después y que entre la incertidumbre y al final no sepan que hacer es más que nada para evitar eso que ustedes realmente sepan que puede pasar poner su stop loss obviamente ya no es stop loss es stop profit porque stop loss es por la definición pues parar una protección en la pérdida entonces este un stop profit sería como parar pero ahora en el sentido de ganancia entonces ustedes protegen de esa manera ahí ponen el stop loss y ya solamente dejan correr el trade y una manera que yo les enseño es que por ejemplo pueden guiarse de la temporalidad en que no se en su temporalidad de acción puede ser una hora cinco minutos quince minutos cuatro horas dependiendo el tipo de trading que hacen si hacen no se un tipo scalping veanlo en un minuto si hacen un tipo de trading veanlo en cinco minutos quince o sea todo depende de sus temporalidades yo no les puedo decir una temporalidad exacta todo depende de sus temporalidades entonces este vean que el mercado por ejemplo empiece a caer en este en este sentido y lo que yo les recomiendo es enfóquense en ver cuando el mercado comienza a consolidar por ejemplo si ahorita yo voy a estar en un minuto y yo la verdad ya quiero salir de este trade pero quiero que agarre toda la volatilidad bueno cuando comience a ver que para es decir que comienza a hacer alcistas bajistas alcistas como en una misma zona como lo fue este nivel trato de salir en esta área entonces hubiera salido en un muy buen ratio bueno aquí no puse el stop loss el stop loss lo usamos de dos pips ahí entonces hubiera sido un ratio uno a veintiocho y literal en cuanto empieza a consolidar como no hay un profit nosotros vamos a cerrar nuestro trade manual o sea en vez de poner algún profit lo único que vamos a hacer es ok vemos que está consolidando vemos que está en la zona entonces cerramos manualmente la operación o sea cerramos directamente desde la plataforma y listo cuando comienza a suceder esa consolidación ahora les digo no lo apliquen en todos los trades porque por ejemplo no sé un trade vamos a ver por ejemplo un trade en compra aquí vamos a suponer que nosotros tenemos un trade aquí en compra pero vamos a suponer que nosotros nuestro profit era un 1 a 2 y nosotros queremos dejar correr entonces vamos a suponer que rebasa el nivel sale un poco entonces yo protejo aquí pongo mi stop loss que sería un stop profit y así el mercado regresa así con fuerza pues ya al menos me va a sacar en el profit que yo ya sabía que quería o sea un profit que yo ya buscaba y si no regresa obviamente puedo dejar correr esto y en cuanto comience a consolidar supongamos que esta consolidación se dio acá arriba de unas 2 3 velas en el mismo nivel ahí ya puedo salir este puedo salir ya del trade manual entonces así es más o menos lo que sería el término dejar correr ganancias solamente ver que comience a consolidar y pueden proteger así con un stop loss en esta zona y si se regresa de golpe porque luego cuando se regresa fuerte tiende a cerrar en un break even o en algún stop loss si es que no usan break even bueno ahí ya es mejor porque ya no salen sin nada sino que salen con su profit esperado entonces eso es básicamente lo que les quería compartir en lo de dejar correr ganancias hay gente que espera cambios estructurales quiebres de soportes eso es bueno utilizarlo pero cuando están operando yo diría temporalidades de 4 horas hacia arriba porque a veces imagínense ustedes tienen aquí no sé un soporte aquí y tal vez este para que el mercado deje ese soporte para que lo quiebre tiene que bajar todo esto y ya este movimiento es un profit que ustedes pudieron haber cerrado tal vez en la punta entonces hay varias maneras solamente practiquenlo lo que más les funcione pero si hay maneras de dejar correr ganancias entonces espero les haya gustado este video les haya servido y nos vemos ya en el siguiente video ¡Gracias!